Bueno, yo me tengo que despedir, me voy a ir. Rosario. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Otra vez? Discúlpeme. Yo le digo, la verdad, es la señora que lo votó, que me viene a visitar muy seguido. Dígame, Nelly, no me diga más. Me clavo un puñal. Bueno, Nelly, ¿sabes qué pasa? Yo quiero decirle que no puedo atenderla todos los días. No, pero le traje para agradecerle, porque nadie quiere hablar conmigo. Mi marido no quiere hablar, dice que el restaurante cerró, culpa mía, porque yo lo voté. Mi hija dice que es culpa mía, que no tiene clase en la facultad, que no le pagan a los profesores. Culpa mía que yo lo voté. Y ahora estoy viendo este desastre que está pasando. Y ahora el FMI, si no se le paga, ¿dónde vamos a vivir? Porque vos no le pagás al banco y el banco te remata la casa. Yo estoy grande para irme ya, ¿dónde me voy a ir? ¿Pero por qué se quiere ir? Porque hoy caminé 37 kilómetros. ¿37 kilómetros? Sí, vendí las pisetas y un boom. Le digo a mi hija, la llamo, le digo yo soy emprendedora, a Karina, y me cortó. Dice, ¿qué emprendedora? Vos no tenés nada en la cabeza. ¿Y cómo quiere que le diga? ¿Emprendedora? ¿Ella tiene trabajo, Karina? Ella sí, ella trabaja, ella es de la Cámpora, ¿viste? ¿Ah, es de la Cámpora? Y hay que aguantar cada cosa, pero bueno. Qué raro que tenga trabajo, pero bueno. Sí, está dando clase, prepara chicos para entrar a la Pellegrini y al Buenos Aires. Ay, qué lindo eso. Y ahora, no entiendo, ¿esto cómo vamos a hacer con este asunto del dólar? No, está muy cómodo. Pero ¿quién compra dólar? Yo no tengo un mango para comprar un dólar, usted tiene plata para comprar un dólar. Yo compré hace mucho, en la época que estaba Méndez, ¿viste? Con Méndez compró. Yo todos los cuadernos de los chicos de la escuela, los quemó. Los quemó en el fondo. ¿Por qué ahora se tira quemar los cuadernos? Cuaderno, carteta. Tenés cuadernos, los pides de primer grado, segundo quemá, los quemás a cártas. Claro, porque yo lo voté, pero toda la gente que lo votó, también que lo diga, porque yo lo voté. No se angustia. Y por ahí después lo vuelvo a votar, porque... No, ¿en serio? Y Vidal son todos de la misma... Del mismo grupo. Ah, de IEXA son todos. No, no, no. De Techín. No, de grupo político, político. No entiendo, Rosario, no entiendo. No, se me angustia, no me se me angustie, se me pone a llorar. No me angustia, no me angustia, estoy bien. No se la ve bien. Vos ya te vas. Yo me tengo que ir. Ay, me tengo que ir. Me vas a llorar un día, voy a terminar el programa yo llorando. Bueno, nos vamos, gracias, ¿eh? Primera semana de ahí otra historia.